Hoy el ambiente solidero está en su máximo nivel. Vamos a iniciar el primer temita de la noche. Tema de estreno para toda la gente que se viene a disfrutar del ser puré en el club de esa noche. Hoy no más como suena la guitarrita rockera. Se llama la nueva cumbia de la alberca dormir 2023. Temita que vamos a dedicar para mi compadrito Smokin. Ya presenta esa noche. Cumbia. Jesuánez. Y arriba todo el mundo. Arriba. Y vamos a bailar todo el mundo señores. Cumbia. Cumbia. Y ahí llegó el N. Pazcan. Chot, 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 chot. Y ahí llegó Juan y Juli. Suénale. Juan y Juli. Que vida apalantada a los primos. Los primos sin amor. A la alber, el toni, el mixo, el negrito sin amor La cumbia para el ver a mí, ese chuchillo sin amor Que invita para que lo baile la pequeña luna A la alber, a la alber, cuando vamos a nadar Cuando te reconozcamos a ensinar Ya llegaron los magníficos de la cumbia Vamos a nadar a la alber, a la alber, a la alber, a la alber Y ese es el intento de la canción Hoy para mis compadritos el sonido es así Y así que suene Y así que suene con sabor Cumbia de la tierra Cumbia de la tierra Y arriba, 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 arriba para el toni Te invita para el toni, para el toni, para el toni Martínez La cámara La cámara chamele Cumbia de la tierra Y dice Evita para que baile la magnífica de la cumbia Una ma Y esa cumbia para la pilla de Guadalupe Y tú que estás en la sultura Guida al mundo de todas las locuras La gente de la Unión Americana La gente de México Que evita para el chino con el nón El nón es con el chino, con el chino, chino Que evita para el peque El alancito con inquieto Y esa famosa bane Luisito y Mene Esa cumbia parcherón y con el ayjalo Y esa cumbia parcherón Cumbia paraderosa Y esa famosa chino Vamos a mostrar Y se llama la cumbia de la alberca San Luis Potosí México mi país Puebla mi estado Loco se la libre Siempre ripando a la familia mexicana Agüeo Cumbia Y así se llama la cumbia de la alberca señores Que bonito se ve bailando Y que bonito se ve gozando la cumbia Y arriba, 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 arriba Y como recibos esa Luis que baile Que baile la cabina, que baile la cabina Julio para que lo bailes Que suene Que evita para el lente Que evita para el lente Mascando chocho, 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 chocho El más ganchón con el estado Juanito Live Arriba Y para mi compadrito El Serrán Yudi Castillo Que suene Juanito Live La champa manía Desde la urbe de hierro en New York De arriba, todo mundo Esa cumbia la están bailando Hay en el Te evita para Meli Esa cumbia para los hitos Te evita para Tony, para Sari Páñelo Cumbia Y de esquina, esquina De lodo a lodo Organización sangre solidaria contigo Ha llegado Te evita para mi compadrito El Maki El Lavo Muy bien La cumbia para Tizzi Papeñita con Anita La Maki con Lupita Que baile la Liliana con el Marcos Y yo esa cumbia para Humberto con Scopi Que suene El Guillo con el Kevin Fanonico Es el Latino El Miguelón El Miguelón Cumbia para el Morro Ese Morro Quintana Lo contesta yo Esa yo se nade Cumbia para el Albi Y así que suene Esa cumbia la están bailando Te evita que dice Desde Rosali Cumbia para toda la bandota La banda más chingona Magnífico Roca Hoy para Roca La organización que conocimos cípicos De la cumbia Hasta la muerte Cumbia Y dice Que evita para todos, todos, todos Los magníficos Los magníficos de la cumbia Esa organización de la raza Sensación Coca La cumbia para H&M La gente de Igarba La gente de Toluca La gente de Puebla La gente de México Toda la Unión Americana Cumbia Y así se llama la cumbia Buenas señores Vamos a bailar los éxitos Y así que baile cabrones Que baile todo mundo Arriba el sabor Con el final están bailando Hay un viejo y están gozando Hay un saludo y le están risotando Por estas calas le está sonando Deja, deja la cumbia buena 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 Esa cumbia la cumbia buena Y así se llama la cumbia buena señores Una cruz a Rosario Yo represento a toda mi maldita mugre Mi barrio Cinco de Mayo San Isidro Tebita pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile Hoy no más que sueles La cumbia pa'l violín El Casper con el Rufres El Huili con la Rilla El Mexicano Pollo Tebita pa' el Rufo Con quemelo con el Siena Jaguamo con el Né Los Candolinos caídos La maldita mugre Así que suene Tebita pa'l muñeco Con manajas con zucar Y Tufo Y hoy no más lo nuevo del grupo Sin Razón La banda del servicio sonido Esa sí Tebita pa' el Tony Martínez Cumbia para Ese Camara Chambelera La combinación no se persega Así lo dice el DJ Pero Hoy no más la cumbia de Hoy no más la cumbia del grupo Sin Razón Los nuevos En el cielo no caemos En el infierno menos Toda la vida mugre Seremos Toda la veintisiete La banda de San Isidro La banda de la banda La gran familia mexicana De Corona con el Oreo El Oreo de Corona Y el Sistema Y gracias a Dios Seremos lina Gracias a Dios Pertenecer a la organización Más reconocida Sí con el mayo Los churros Siempre de toda la vida Tebita pa' el bolso con el bol El Cola El Lobo con el Sobe Con el Dio El Picasso Con el Tony Con el Dio Esa cumbia para el Diego La cumbia pa' el Gallito Con el Bosé La Gata Es el Chichilí Con el Piojo Ardilla Corona La famosa Wichas Ese es el WEPA De los dioses Hoy para mi compadrito El sonido es así Y dice para el Tony Que vina pa' el Tony Martínez El Tony Martínez La cámara Chamele Cumbia Y hoy nomás Ese acortado Que vina pa' la cara La familia Romero El Alex La Liz La Henry Cumbia Así que suene Y así que suene Para que Para que sigan ladrando Los perras Cumbia Y para mi compadrito Hoy para mi compadrito Juanito Lai El más cachondo Totototote Tototote Hace ahí nomás Hace ahí nomás Para toda la gente Solidaria Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Y así que suene Gracias.